Es jueves de Mascotips junto a la doctora Fernanda Terán. Vamos a conversar sobre la salud dental de nuestras mascotas. Lorenita, gracias, gracias por acompañarnos en este segmento. Vamos a hablar sobre la salud dental de nuestras mascotas. Es muy importante el cuidado de los dientes desde que son cachorros hasta que son viejitos. El acúmulo de sarro en las mascotas es un problema periodontal que se debe tratar desde el principio. Existen tipos de enfermedad periodontal donde al principio los dientes se ven súper limpios, luego se van a ver ya un poco de acúmulo de sarro y que pueden llegar incluso ya a este tipo de sarro dental en el que los dientes se caen. Sí, es terrible la enfermedad periodontal porque incluso puede afectar órganos internos como el corazón, el hígado. Entonces, el cuidado dental de nuestras mascotas es muy importante. En este caso, nosotros utilizamos pasta dental para perrito. Esta pasta dental es específica de perrito porque los perritos no pueden enjuagarse la boca, entonces esta tranquilamente se puede entregar. Tenemos enjuagues bucales también, se les puede colocar en el agua. Ellos toman y nos ayudan a mantener libre de bacterias. Los cepillos de dientes, existen cepillos de dientes en forma de dedal que nos permiten limpiar muy bien los dientecitos o los otros cepillos de dientes que son como la de los niños, son los cepillos de dientes de manguito que vienen así. Los normales. Los normales. Incluso hay pastas dentales que ya vienen incluido el cepillo de dientes, entonces ya no tenemos que estarlo comprando por otro lado. ¿Y estos? Inclusive existen ahora juguetes dentales. Estos juguetes dentales ayudan mucho a nuestras mascotas que no se dejan cepillar, que no les gusta tomar el agua con otro sabor, entonces ¿qué hacemos? Colocamos pasta dental y los perritos van a estar mordiendo y al rato que muerden el diente se va limpiando. Hay que tomar en cuenta que el cuidado dental de nuestras mascotas se lo debe hacer desde cachorros para que ellos se acostumbren, para cuando ya tengan sus dientes definitivos, ellos tengan ya el hábito de que se dejen cepillar sus dientecitos y así cuidar del acúmulo de sarro. Si nosotros tenemos una mascota que tal vez ya tenga sarro, se realiza una profilaxis dental que es una limpieza para quitar todo ese sarro, dejar totalmente limpio los dientes. Si es que hay alguna pieza dental que esté moviéndose, se la extrae para que no tenga problemas de dolor y tener la dentadura sana, limpia e inclusive su organismo. Básicamente como los humanos, la salud dental es importante. Todos estos consejos llegan a través de POMAD y TV.